... Hola, ¿qué tal? Muy buenas. En el día de hoy vamos a hacer un recorrido por el Palacio Ducal. Vamos a intentar imaginarnos cómo fue en el pasado... ...de la mano de José María Díaz Luque, presidente de la asociación... ...Acupamar de Marchena... ...y también profesor de Historia, si no me equivoco, ¿también José María? Durante muchos años. Durante muchos años, ¿verdad? Nos encontramos en lo que sería la fachada del Palacio Ducal. Efectivamente. Estas dos ventanas que tenemos aquí se conservan todavía tal cual era... ...en el Palacio Ducal. Cuéntanos. Esas dos ventanas, efectivamente, forman parte de lo que en su día fue... ...la fachada que daba de Palacio hacia la Plaza Ducal. Estaba justamente frente al ayuntamiento de entonces... ...y de toda esa fachada que tenía tres plantas... ...pues lo único que nos queda son estas dos ventanas... ...que pertenecerían a lo que se llama en la documentación... ...la Casa del Primogénito. Ahora lo veremos en imágenes que está dentro de la exposición, pero... ...quiero que se queden con estas dos ventanas para después ubicarla... ...cuando lo veamos en los paneles informativos que están dentro de la exposición. Perfecto. Porque quiero que se queden con estas dos ventanas que a continuación después más tarde... ...vamos a verlas. Esta fachada estaría también lo que sería dentro de la Plaza Ducal... ...o sea, los pisos que han puesto aquí delante estarían tapando lo que sería... ...la fachada del Palacio Ducal. ¿Se han comido algunos metros de la plaza? Yo creo que se han comido alrededor de 600 metros, que no es poco... ...porque tiene 12 metros mínimos desde la antigua fachada... ...hasta lo que ocupa la profundidad de los pisos... ...más toda la longitud, que no exactamente no sé cuántos metros son... ...pero entre 500 y 600 metros los pisos están, diríamos, ocupando esos metros... ...que en la plaza quiere decir que era mayor que ahora mismo. Sí tuvimos, hemos tenido la suerte de que aunque la fachada está destruida... ...en su 90%, 95%, sí es verdad que los pisos no han roto, no han ocupado la fachada... ...eso ya por lo menos eso sí es positivo. Alguien pensó por ahí en aquellos tiempos de que oye... ...ya que está todo destruido, pero por lo menos vamos a poner los pisos un poquito separados... ...de lo que sería la fachada del Palacio Ducal. Bueno y se conserva muy poco me dicen, ¿no? De la fachada lo que se conserva son los restos... ...posiblemente cuando se cabe la zona de Capuchino... ...y la segunda fase de la muralla... ...pues se pueda ver el recorrido que hay todavía los restos que quedan de esa fachada... ...que en cimiento por supuesto está... ...y en primera planta casi... ...pero que tenía tres plantas como vamos a ver después... ...en las imágenes de finales del siglo XIX. Teniendo suerte que existen esas fotografías... ...la verdad es que una suerte de que existan... ...así podemos ver, imaginando cómo era la fachada. Porque había estudios de reconstrucción hipotética de esas fachadas... ...pero una foto del mandato de final del siglo, antes de final del siglo XIX... ...pues aparecen las tres filas, los tres niveles... ...los tres pisos... ...de esta fachada... ...y aparece como única ventana, porque lo más son balcones... ...esas dos, esas dos ventanas... ...grandes que vemos ahí. Bueno, pues vamos a subir por el tiro... ...aquí también había una especie de entrada, ¿no? ...un torredón. Una antepuerta, una antepuerta que iba en línea... ...en línea con la fachada... ...se ve perfectamente la fotografía, que es el mandato... ...que se ve Jesús y San Juan... ...se ven las ventanas, los balcones... ...y se ve aquí una antepuerta. ¿Y esto formaría parte de la antepuerta? Posiblemente aquí, si se excavasse, se vería... ...esto porque se ve perfectamente la puerta... ...una puerta historiada... ...y con sus melrones, sus almenas... ...y ese día como un descansillo, como una pre-entrada... ...a lo que ya era el palacio propiamente dicho... ...porque claro, esto protegía... ...también la entrada a esta vivienda que era de palacio... ...esto no es que está fuera de palacio... ...esto era ya el primer edificio de palacio. La verdad es que es una pena, ¿no? ¿verdad que esto no se conserve apenas? Está en muy malas condiciones, como podemos observar... ...pero sí quería, en el sitio donde estamos ahora mismo... ...señalar que una vez que se pasaba el tiro... ...hoy día la entrada es casi recta, ¿no? ...con este pequeño giro que damos a la izquierda... ...pero antes de que se hiciese la puerta monumental... ...todo hace pensar, según los estudios... ...publicado que la entrada en tiempo de los musulmanes... ...era en recodo, es decir, se entraba hacia la derecha... ...y después se iría con recoveco... ...llegando hasta la zona interior... ...cuando se hizo la reforma del palacio educar... ...sobre todo la parte de la puerta monumental... ...pues se quiso enderezar esto... ...un poco más en línea recta... ...ponerlo más en línea recta, alinearlo, sí, efectivamente... ...la puerta monumental que se encuentra en el horario de Alcáceres de Sevilla... ...que existía una idea de poder recuperarla... ...nosotros nos dejamos en el empeño... ...lo que pasa es que hay opiniones... ...los expertos, hay opiniones para todos los gustos... ...que si sería un falso histórico... ...para mí un falso histórico es lo que hay allí... ...nosotros pensamos que colocar, hacer una reproducción... ...manteniendo alguna diferencia para que se viese... ...que efectivamente una reproducción de esta puerta... ...lo que no nos parece bien es como está ahora mismo... ...sí, se hicieron unos dibujos durante la escuela de taller... ...que son fidedignos, los dibujos que hay ahí... ...pero pensamos que esta puerta, esta zona merece... ...un tratamiento mucho mejor... ...va a ganar cuando se derribe esta casa... ...que ese será el próximo también... ...que ya está en fase de expropiación... ...creo que ya prácticamente acabá... ...porque esta casa se adosó aquí, se hizo, se haría... ...a principios del siglo seguramente... ...porque hay fotos de antes en que se ve... ...que la entrada de servicio era por aquí, por el lateral... ...una entrada lateral por la parte de donde ocupa... ...lo que está ocupando la casa esta que se va a derribar... ...cuando se derribe se va a comprobar como... ...el espacio de la puerta era mucho más monumental... ...y lo que no nos gustaría era que se quedase tal cual... ...no tendría ningún sentido... ...algo habría que hacer en esa zona... ...también se está trabajando en... ...en un programa informático de realidad aumentada... ...¿verdad?... ...sí señor... ...para poder visitarla de forma virtual... ...virtualmente se puede, se puede, se está haciendo... ...hay unos presupuestos que bueno... ...que se salen un poco de... ...de los presupuestos quizás municipales... ...por supuesto de Acupamar... ...y hay otros que están haciendo... ...otros aficionados que lo están haciendo... ...lo que hace falta es que eso se acomode... ...a la realidad de lo que era... ...que no haya ninguna... ...ninguna cosa que sea añadida... ...y que sea totalmente extemporánea... ...y fuera de lugar... ...siendo así pues... ...nos gustaría poder contar... ...siempre que, hasta que no haya... ...esa restitución que nosotros querríamos hacer aquí... ...pues... ...la realidad aumentada... ...ayudaría... ...a que cualquier visitante de Marchena... ...o fuera de Marchena... ...se hiciese una idea cabal... ...de cómo era... ...de cómo era el palacio... ...pues seguimos visitándolo... ...bueno aquí estamos en esta zona de Arcos y Columnas... ...ya próximo a Santa María... ...¿qué era este lugar?... ...parece que esto era el apeadero... ...según todo lo que se sabe... ...lo que ocurre es que está... ...muy deteriorado e incompleto... ...en primer lugar hay dos cosas que faltan... ...la hipótesis que lanzan... ...las excavaciones últimas... ...y el mismo Ismael... ...arquitecto que ha hecho la maqueta... ...es que esto se haría... ...estaría cuadrado... ...es decir, sería como un AU... ...la arquería esta, zona de arquería una... ...un lado, otro lado... ...y faltaría aquí, otro para acá... ...porque dicen ahí que se ve... ...el arranque, observan ellos... ...el arranque de otros arcos para acá... ...y también falta... ...otra serie de... ...de espacios, de columnas... ...que llegaría hasta Santa María... ...porque... ...se sabe... ...por planos del siglo XIX finales... ...que se podía acceder... ...a la tribuna... ...del coro de Santa María la Mayor... ...de Santa María la Mota... ...se podía acceder desde el palacio... ...luego tenía que haber... ...por la planta alta... ...un corredor... ...que llegaba... ...hasta encima de la puerta... ...por donde sale la Soledad... ...y a Santo Entierro... ...y se accedía... ...por tanto... ...desde la zona noble de palacio... ...que es la que estaba... ...en esta parte... ...de mi derecha... ...hasta... ...llegar andando... ...hasta poder observar... ...y participar en la... ...en los oficios religiosos... ...entonces este sería el apeadero... ...la zona de servicio... ...por donde... ...detrás de esta serie de arcos... ...se entraba... ...lateralmente... ...y se accedería... ...a zona de servicio... ...el pajar... ...las caballerizas... ...los graneros... ...porque... ...hay fotos... ...de finales del siglo XIX... ...mucho antes de que se hiciera... ...la Plaza de Toros... ...en el que se ve... ...una construcción... ...recia... ...fuerte... ...y eso no es... ...no podía ser más que... ...el límite... ...de una zona... ...importante... ...del palacio... ...en la maqueta... ...se ha querido recoger... ...con metacrilato... ...esa fachada... ...porque... ...está documentada... ...gráficamente inclusive... ...aparte... ...documentada... ...por escrito... ...pero está documentada... ...en imagen... ...que quizá... ...corrobora lo que se sabía... ...pues ahora lo veremos en maqueta... ...nos vamos acercando ya... ...a la exposición... ...que está ubicada en Santa María de la Chica... ...bueno pues esta es la... ...planada de Santa María... ...tal como la conocemos todos... ...que aquí donde... ...hemos dicho que está... ...que se construyó esa Plaza de Toros... ...¿se sabe en qué fachas se construyó? Sí, la Plaza de Toros debió estar... ...construida... ...alrededor del final de la primera década... ...del siglo XX... ...porque ya... ...hay datos de que... ...en 1912-14... ...ya hay corridas de toros... ...parece que hasta 1920... ...y mucho... ...también hay corridas de toros... ...pues deja de... ...de celebrarse esas corridas... ...antes como sabéis se celebraba... ...en la Plaza Ducal... ...se sabe que todo el material... ...que se utilizó aquí... ...era el material del palacio... ...posiblemente... ...material que no estaba muy lejos... ...porque décadas antes... ...dos décadas... ...de dos décadas antes tenemos fotografías... ...que están diciéndonos... ...cómo era... ...el edificio que había aquí... ...antes de la Plaza de Toros... ...reutilizaron la... ...el material de... ...casi in situ... ...casi sin más que modificando... ...la forma... ...del edificio primitivo que aquí había... ...desde... ...posiblemente del siglo... ...16 o 17... ...hasta el final del siglo XIX... ...y ese material... ...de esa gran obra que aquí había... ...en lo que yo estoy señalando ahora mismo... ...pues esa obra que se ve muy bien... ...en la maqueta... ...de las caballerizas... ...pues se transformó el material... ...en el redondel de la Plaza de Toros... ...una Plaza de Toros que no dura en pie... ...durante mucho tiempo ¿no?... ...no dura mucho tiempo... ...y se cometió otro grave atentado... ...entre comillas... ...con el patrimonio... ...no solamente... ...modificando esa construcción... ...que se perdió... ...y transformándola en Plaza de Toros... ...sino que después... ...cuando se... ...decide... ...derribar esa Plaza de Toros... ...pues se piensa por dónde... ...por dónde sacamos... ...todo el material y a dónde lo llevamos... ...y la feliz ocurrencia... ...de... ...sacarlo por donde hoy día está la escalinata... ...que baja a la calle Picadero... ...y por lo tanto tuvieron que... ...romper... ...un buen tramo de muralla... ...para poder... ...hacer una rampa... ...y salir por ahí los camiones... ...con los escombros... ...con los escombros del palacio... ...escombros del palacio... ...efectivamente... ...bueno pues aquí llegamos a la exposición... ...nos encontramos el cartel... ...que es un cartel que... ...que tiene un significado... ...verdad Pepe... ...que está ahí... ...un poquito que nos explica... ...así de... ...un poco de... ...del palacio... ...la carretera... ...cuéntanos... ...cuéntanos... ...no lo ha querido decir... ...de manera clara... ...pero... ...cualquiera que... ...que mire con detenimiento... ...el cartel... ...observa que es como una vista aérea... ...del palacio... ...palacio que ya no existe... ...en su gran mayoría... ...por eso en su parte central... ...aparecen... ...esas manchas en ese espacio... ...eh... ...del patio de... ...de la zona principal... ...esa parte central... ...pero... ...si lo observamos con detenimiento... ...en toda la parte derecha... ...es la carretera que llevamos los pollotes... ...es decir... ...la carretera que vino a romper... ...desde las antiguas torres caídas... ...hasta la zona del portillo... ...ahí arriba del todo... ...eh... ...entonces... ...ha reflejado perfectamente... ...lo que es la carretera... ...arriba del todo... ...esas dos cruces nos están señalando... ...las dos Santa María... ...Santa María de la Mota... ...y Santa María de la Chica... ...con el convento... ...después si nos vamos al otro extremo... ...aquí abajo... ...esos cuadros que vemos ahí... ...entre verdoso y amarillento... ...pues sería... ...pienso... ...pensamos... ...la plaza... ...la plaza ducal... ...que está ahí... ...y... ...a la izquierda... ...vemos el torreón... ...en el centro a la izquierda... ...vemos el torreón... ...del tiro... ...el pasillo por el que hemos pasado ahora mismo... ...hasta llegar a la zona de los arcos... ...y después... ...ese... ...esa forma irregular que vemos... ...debajo de las torres... ...perdón... ...debajo de las cruces... ...pues serían los edificios... ...incluso... ...ha querido ser explícito... ...en la parte de donde está la carretera... ...arriba del todo... ...vemos la zona que está recién restaurada... ...en verde... ...en verde... ...y que atraviesa... ...al otro lado que es la zona de... ...de la finca del parque... ...todo bien... ...una obra de Calderón ¿verdad?... ...una obra de nuestro queridísimo... ...y admirado y admirable... ...sobre todo admirable... ...el reconocimiento que queremos siempre hacerle a él... ...y agradecimiento porque... ...eh... ...con su imaginación de artista... ...pues... ...siempre hace una interpretación... ...en este caso él dice que... ...hiperrealista, es decir... ...muy clara, muy clara... ...y que... ...el... ...lo que yo estoy diciendo... ...no ha dicho él nada... ...pero yo... ...es lo que yo veo... ...es lo que interpreta... ...Hosé María Díaz Luque... ...de esa obra de Calderón... ...y otros que la hemos mirado... ...pero que... ...es que se puede identificar... ...que más claro que está... ...no se puede decir... ...no se puede expresar... ...hiperrealista ¿no?... ...hiperrealista... ...esa es la palabra que podríamos... ...decir... ...ya vamos a pasar a la exposición... ...vamos a pasar a la exposición... ...bueno pues aquí estamos viendo... ...esta magnífica maqueta... ...hecha totalmente a escala... ...donde se ve... ...todo lo que era recinto... ...de la muralla de Marchena... ...el Palacio Ducal... ...es... ...una obra de arte... ...también lo que es la maqueta... ...Pete... ...claramente... ...una obra artística... ...una obra... ...minuciosa... ...una obra fiel... ...100% a la realidad... ...al estado de los conocimientos... ...actuales... ...y que... ...en tres dimensiones... ...como tú bien estás diciendo... ...se recoge... ...todo el recinto... ...amurallado con sus torreones... ...y después se ha puesto... ...fundamentalmente... ...entonces de... ...aparte de las... ...la muralla y los torreones... ...puesto lo que es... ...el Alcázar... ...incluyendo también... ...la parte que es linda con él... ...que es la Plaza Ducal ¿no?... ...y ha querido poner algo de fuera... ...que es San Juan... ...para que... ...los que lo miren... ...vean... ...tengan una referencia... ...de lo que también podría ser... ...los otros... ...otros edificios... ...de mucha categoría... ...y protección que deben tener... ...del barrio de San Juan... ...esta parte que... ...que estamos viendo ahora mismo... ...esta zona de... ...del parque... ...observamos... ...la carretera de los Poyetes... ...que yo estoy señalando ahora mismo... ...que vino a romper... ...vino a romper... ...la zona de... ...que separaba las murallas... ...de lo que es el parque... ...era una continuidad... ...vino a romperlo... ...a la zona del Portillo... ...aquí, de esta parte... ...hoy día no existe... ...y... ...también vino a cortar... ...lo que conocía... ...en aquel entonces... ...la zona de que llamábamos... ...de las Torres Caídas... ...aquí el autor... ...Izmael Rodríguez López... ...de nuevo... ...recalcamos el agradecimiento... ...de Acupa Mar... ...a su obra... ...magnífica... ...ha querido señalar... ...en plano... ...lo que eran las torres... ...la zona de la muralla de las Torres Caídas... ...con los tres torreones... ...uno... ...dos... ...y tres... ...que no existen... ...están debajo ¿no?... ...los demás... ...el del Valle del Olivo... ...está aquí... ...el que está en la plaza... ...cerca de... ...de la incubadora... ...lo que conocemos por la incubadora... ...está ahí ese torreón... ...el torreón de San Andrés... ...la puerta de Osuna... ...etcétera... ...toda la parte de... ...de las Torres... ...de la calle de las Torres... ...es decir, todo el recinto... ...y las puertas... ...están perfectamente recogidas... ...inclusive... ...ya que estamos en esta posición... ...señalar... ...que esta zona... ...que es la que se ha excavado... ...con la... ...con la primera fase... ...de... ...de la reconstrucción... ...de la muralla... ...pues... ...ha querido recogerlo... ...tal cual está... ...hoy día... ...investigado... ...y analizado ¿no?... ...inclusive... ...ha señalado... ...una alberca... ...que se desconocía... ...su uso posiblemente sería... ...para recibir agua... ...y para distribuirla... ...tengan en cuenta que esto es una... ...una gran pendiente... ...hacia la zona del parque... ...ha recogido de manera fiel y fidedigna... ...las cotas del terreno... ...las cotas del terreno... ...las cotas del nivel... ...la gran alberca... ...eh... ...que hay en el parque... ...eh... ...una... ...un pequeño aljibe... ...precioso... ...eh... ...precioso que se hay aquí... ...inclusive ha recuperado... ...parte de estas murallas... ...muros, muros, murallas... ...que separaría lo que es la zona del parque... ...de lo que en su momento se les cedió... ...a... ...como huerta... ...al convento de Capuchino... ...que está aquí... ...por lo tanto desde aquí estamos viendo... ...una perspectiva que los que vienen... ...en tren... ...pues observan... ...y echan fotos... ...incluso... ...algunos viajeros de... ...del principio del siglo... ...nos han dejado fotos... ...de esta zona... ...de esta zona de... ...de la amurallada... ...y aquí estamos viendo en Metatilato... ...verdad... ...eh... ...lo que no existe... ...lo que no existe... ...ha querido... ...aquí también que se... ...que se vea, ¿no?... ...de esta forma... ...ha tenido la feliz idea... ...de saber colocar... ...perfectísimamente... ...esta fachada... ...de palacio... ...que hoy día está... ...destruida... ...pero que tenemos imágenes... ...como vamos a ver luego... ...que sería... ...tal como está aquí... ...en tres plantas... ...de balcones... ...eh... ...detrás de lo que hoy día son... ...el bloque de piso... ...que se instaló al principio de... ...de los 60... ...aquí en esta parte... ...que el autor... ...ha querido... ...ha querido... ...poner con otro color... ...la fachada de palacio... ...la tienen ahí... ...la tienen ahí... ...que la vamos a ver después... ...con detenimiento... ...donde se recogen las dos ventanas... ...incluso la antepuerta... ...que comentábamos al principio de... ...de nuestro recorrido... ...esas son las ventanas... ...que hemos hablado al principio... ...efectivamente... ...que las iremos viendo para que... ...eh... ...las personas identifiquen... ...dónde estaban ubicadas... ...que lo hemos visto al principio del reportaje... ...efectivamente... ...estábamos hablando del metacrilato... ...efectivamente... ...no solamente lo ha puesto en... ...en la fachada de palacio... ...sino también en la... ...en la... ...iglesia de los capuchinos... ...del convento de capuchinos... ...aquí... ...y después aquí en esta parte... ...que ya... ...una parte de... ...de lo que aquí había... ...se ha podido... ...vislumbrar... ...eh... ...por... ...a raíz de las excavaciones de 2003... ...que nos lo corroboró... ...eh... ...manuel Vera Reina... ...en su intervención de... ...de este viernes pasado... ...eh... ...en esa intervención se... ...ahí hay unas restituciones... ...que han hecho... ...sobre cómo estaría... ...el... ...el patio en tiempos renacentistas... ...en tiempos inclusive barrocos... ...estos dos torreones... ...que serían... ...unas cubas... ...que serían... ...zona noble de escalera... ...y de zona... ...eh... ...residencial de... ...de... ...de palacio... ...y ahí... ...en el centro... ...en el centro... ...se recoge... ...eh... ...la huella... ...de un... ...de una fuente... ...ochabada... ...que todavía podemos disfrutar... ...en parte detrás del ayuntamiento... ...están los aparcamientos detrás del ayuntamiento... ...esa fuente... ...antes de estar... ...en el lugar que está ahora mismo... ...estaba en el matadero... ...y en el matadero llegaría de aquí... ...y aquí estamos viendo otra perspectiva de... ...otra perspectiva... ...en el cual aquí estoy señalando yo ahora mismo... ...el convento... ...de... ...de la concesión... ...convento de las Franciscanas Clarisas... ...donde estamos ahora mismo... ...y se observa... ...que también en esta parte faltan... ...falta murallas... ...la muralla está ahí... ...y además con la barbacana... ...porque es una doble línea de murallas... ...toda la parte... ...que tenía más pendiente... ...para mejor defensa... ...se ponía... ...una muralla sosteniendo a la otra... ...que esta segunda... ...y en medio está lo que se llama... ...lo que llaman los técnicos... ...la lisa... ...la zona del pasillo... ...gran pasillo... ...aquí se ve que como desde la puerta de Carmona... ...que estoy señalando ahora mismo... ...pues... ...hacia la zona del... ...hasta la zona del portillo... ...pues... ...la muralla está... ...desaparecida... ...en superficie... ...pero está ahí... ...localizada perfectamente... ...en parte inclusive... ...se ha tapado con... ...una parte... ...con... ...la zona posterior... ...de alguno de los chalés... ...que ahí existen... ...de la calle Picadero... ...de la calle Picadero... ...una parte si está aquí arriba... ...se podría... ...se podría restituir... ...o ver como estaba... ...esta parte que estoy señalando... ...la parte más superior... ...existe parte ¿no? ...esos están ahí los torreones... ...eh ahí... ...están a nivel casi de suelo... ...y se pueden ver... ...pero la segunda línea... ...la segunda línea... ...ya es más difícil verla... ...porque han quedado... ...algunas de ellas... ...ocultas... ...dentro de los patios... ...de esta vivienda... ...aquí tenemos la puerta de Carmona... ...donde aquí hay... ...disparidad de opiniones... ...entre unos autores y otros... ...uno lo llaman... ...que era... ...una puerta... ...la puerta de Carmona... ...por lo tanto de camino hacia Carmona... ...pero... ...las últimas investigaciones... ...al menos... ...la hipótesis de Marco Antonio Gavira... ...dice que lo ve muy difícil... ...que esto fuese... ...la puerta de acceso... ...directo a... ...al palacio... ...porque dice que está... ...demasiado... ...un desnivel enorme... ...y posiblemente lo que fuese... ...según él... ...pues el paso... ...por la... ...a través de las dos líneas de muralla... ...conectando... ...la puerta de... ...de Carmona... ...lo que llamamos hoy día... ...Puerta Carmona... ...hasta la zona del Portillo... ...entonces él lanza la teoría... ...y se asemeja... ...bastante a lo que... ...a lo que hemos conocido... ...de realidad... ...del camino... ...en lo que es el Arco de Tomiza... ...al final de la calle... ...Femiano Sánchez... ...con Picadero... ...hacia San Juan... ...ese es el Arco de Tomiza... ...porque eso sí se conoce... ...que era el Arco de Tomiza... ...y sí... ...frente a este Arco de Tomiza... ...salía un camino... ...hasta no hace muchos años... ...que iba hasta el semáforo... ...de la carretera de los Poyetes... ...donde bajaba... ...perfectamente... ...hacia... ...la zona del antiguo... ...campo de fútbol... ...eh... ...llegaba ese camino... ...que se ve perfectamente... ...este Arco de Tomiza... ...que iría hacia Carmona... ...es el que va a caminar hacia Carmona... ...hacia... ...hacia el paso a nivel... ...por lo tanto... ...a lo mejor la Puerta de Carmona era esto... ...pero después se identificó... ...y en la fuente está conocido... ...se conoce como... ...Arco de Tomiza... ...ha recogido como bien... ...se puede ver... ...todo el... ...el recinto... ...que como en gran parte... ...bueno en gran parte no... ...prácticamente en su totalidad... ...se conserva... ...unas veces... ...eh... ...aquí... ...en la trasera de... ...de la casa... ...de la calle San Juan número 6... ...eh... ...oculto también... ...en la... ...en la calle... ...Lomíano Sánchez... ...el antiguo Azul Barán... ...aquí... ...se conoce... ...por aquí en la ronda de Alcazaba... ...se conoce perfectamente... ...por desde el interior... ...y a partir... ...a partir del arco de Tomiza... ...estos torreones... ...son totalmente visibles... ...uno físicamente aquí... ...estos dos primeros... ...y el resto están ocultos... ...detrás de las construcciones... ...y en la parte posterior... ...que da... ...a una vivienda... ...a la... ...finca partícula... ...en todo el resto del recinto... ...como sabéis... ...se conoce perfectamente... ...por dónde va... ...los torreones se ven... ...solamente que hay... ...construcción... ...salvo el trazo que va... ...desde la cueva... ...al arco de la rosa... ...que también la hubo en su día... ...la hubo en su día... ...claro, hasta el final del año 60... ...ahí he conocido yo... ...pues vivienda... ...de una sola planta... ...con barbería... ...con el kiosco... ...herrería... ...herrería... ...puesto de calentito... ...eran accesorias... ...es una feliz idea... ...el que parece que se puede... ...recuperar... ...a la vista de todo... ...el torreón de Villalobos... ...porque esas dos viviendas... ...que están a un lado y a otro... ...son de míos propietarios... ...si se desaloja... ...esta vivienda de lo que era la joyería... ...de lo que también fue la anterior joyería... ...en la otra parte... ...pues sería magnífico... ...porque observaríamos... ...un torreón circular... ...en todo su esplendor... ...porque sería ya... ...hoy día vemos... ...un torreón muy pequeño... ...y aquí casi a lo lejos... ...vemos... ...lo que se derribó... ...cuando se construyó el ayuntamiento... ...la escalera del ayuntamiento... ...la escalinata del ayuntamiento... ...está ocultando... ...una parte del cimiento... ...de lo que fue la muralla... ...que conectaba hasta la puerta de Osuna... ...y el torreón donde ponían ahí... ...los casarritos... ...y donde está la caja de ahorro... ...ahí está... ...en su cimiento... ...pues aquí tenemos los paneles... ...Pepe que nos cuenta... ...toda la historia ¿no?... ...de este Palacio Ducal... ...empezando por el primero... ...que tenemos por aquí... ...pues sí, hemos elaborado... ...diez paneles... ...informativos y complementarios... ...a la maqueta y a la exposición... ...como lo hemos titulado... ...el Palacio Ducal... ...de Alcázar a Palacio... ...queríamos recoger en dos paneles... ...una introducción a esa evolución... ...del Palacio... ...que realizamos a partir del panel tercero... ...en este primero... ...sucintamente lo que se recoge son... ...los territorios... ...sobre los que... ...los condes... ...primeros señores... ...y después ya conde... ...y duques... ...de Arco... ...y señores de Marchena... ...pues dominaban... ...desde Chipiona, Rota... ...Arco, Alcodonales... ...Ara, Pruna... ...en la zona de los Palacios... ...Mairena, etcétera... ...todos los territorios... ...en los que ellos eran... ...tenían el dominio jurisdiccional... ...aquí en este hemos querido recoger... ...las propiedades... ...porque ellos además de... ...poseer jurisdicción en esos territorios... ...tenían propiedades fuera de estos territorios... ...tenían en Carmona, en Sevilla... ...en Madrid, tenían... ...propiedades que después las iban dejando... ...a sus descendientes... ...inclusive hemos querido recoger... ...aquí... ...un... ...un trozo de... ...de una documentación... ...en el cual se aparecen... ...todos los títulos... ...que ellos ostentaban... ...en el siguiente... ...lo que queremos recoger es... ...aquí lo hemos puesto con... ...con los colores de la bandera de... ...de Marchena... ...pues... ...todos los señores... ...del señorío de Marchena... ...todos los Ponce de León... ...como hemos titulado... ...señores de Marchena... ...desde el primero... ...Fernán Pérez Ponce... ...que es el que recoge de Fernando VII... ...la donación... ...en 1309... ...hasta... ...el último... ...de los Ponce de León... ...ya... ...que dejaron sin descendencia... ...los cuatro últimos hijos... ...los cuatro hijos... ...que sucedieron... ...a Joaquín Ponce de León... ...pues... ...no tuvieron descendencia... ...ninguno de ellos... ...entonces... ...son los hermanos... ...los que se van sucediendo... ...aquí... ...los vamos poniendo... ...de izquierda a derecha... ...empezamos por el primero... ...aquí a la izquierda... ...y si se fija bien... ...la línea negra... ...nos está indicando... ...que el segundo está... ...en esta parte... ...el segundo señor de Marchena... ...el tercero... ...el tercero estaría aquí a la izquierda de nuevo... ...el cuarto a la derecha... ...y así sucesivamente... ...y los colores nos están marcando... ...el grosor de cada... ...de cada color nos está marcando... ...el periodo... ...en el que... ...la duración del señorío... ...de cada uno de ellos... ...aparte... ...de que aparece la fecha... ...aparece... ...lo que ocupó... ...no es lo mismo este... ...que va a ocupar muy poco tiempo... ...a este que va a estar 70 años... ...aquí va a haber otro también... ...que va a estar bastante tiempo... ...no digo Ponce de León... ...¿eh?... ...hay unos por tanto... ...que van a estar mucho tiempo... ...y otros menos tiempo... ...y eso se va recogiendo... ...en este... ...en este panel... ...quisimos recogérselo para las personas... ...lo hemos completado con algún hecho... ...muy destacado... ...muy destacado... ...para que se tenga cierta idea... ...y aquí ya empecé la... ...lo que llamamos... ...la... ...la evolución de... ...del palacio... ...eh... ...en principio como sabéis... ...el palacio ducal está sobre... ...una alcazaba musulmana... ...y por tanto... ...lo que queríamos era situar... ...la alcazaba... ...musulmana... ...eh... ...dentro de Marchena... ...de Marchena... ...aquí tenemos los tres barrios... ...tenemos aquí... ...lo que hemos visto en la... ...en... ...en la maqueta... ...todo el recinto amurallado... ...está sacado... ...de los paneles que Marco Antonio... ...también ha... ...adornado lo que es la... ...la muralla restituida... ...eh... ...aquí vemos... ...eso mismo... ...solamente que... ...con mucho más detalle... ...todos los datos que estamos diciendo... ...y... ...hemos querido recoger... ...aquí me voy a señalar... ...fundamentalmente las imágenes... ...que... ...por qué ponemos Santa María... ...en el tiempo del alcazaba Almohade... ...pues porque lo que decimos ahí... ...porque parece que se puede afirmar... ...según la documentación... ...que se posee... ...que... ...tanto el ábside... ...que lo vemos aquí... ...el ábside es la parte posterior... ...de la iglesia de Santa María... ...y la torre se apoyan... ...en dos torreones macizos... ...que... ...pertenecerían... ...alguna construcción militar o religiosa... ...musulmana... ...y después... ...se construiría... ...posiblemente... ...sobre ese torreón... ...a lo mejor el minarete... ...de la mezquita... ...podría ser ¿no?... ...y claramente... ...la torre magnífica que... ...identifica... ...a Marchena... ...hemos querido recoger también... ...de época Almohade... ...musulmana... ...todo lo que... ...la... 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 ...infraestructura hidráulica... ...que todavía existe... ...en el... ...antiguo convento de los Capuchinos... ...los sótanos... ...los aljibes... ...que tenemos dos en Santa María... ...uno... ...en Santa María la Mayor... ...y otro... ...en Santa María la Mota... ...y otro... ...dentro del recinto de la... ...de la... ...del convento... ...hemos querido recoger... ...el... ...todo el torreón... ...que tiene... ...a que fue... ...reformado... ...reconstruido... ...es... ...musulmán... ...en su... ...en su origen... ...aquí lo que señalábamos... ...que había... ...una entrada... ...en recodo... ...aquí... ...vemos inclusive... ...la parte interior... ...de ese... ...de ese torreón... ...en el cual se... ...se ven... ...incluso parte de la... ...de la... ...infraestructura... ...de la... ...de la fuente que existía... ...no... ...y aquí vemos... ...la enorme... ...alberca... ...que en el parque... ...aún... ...todavía existe... ...en realmente... ...en malas condiciones... ...allí mismo estuvimos viéndolo... ...está en malas condiciones... ...pero está completa... ...esa es... ...la alcazaba... ...cuando llegan los cristianos... ...la toman... ...pues... ...se va a intentar... ...a partir de dos siglos y medio... ...pues se va a intentar... ...transformar el Alcázar... ...en Castillo... ...bueno ahora en este punto... ...en este panel nos deja Pepe... ...y seguimos con Eloisa... ...que pasa, muy buena... ...pues nada... ...aquí estamos... ...pues... ...haciendo difusión... ...de lo que... ...a nosotros... ...a nuestro grupo... ...y a Cupamar en particular... ...nos gusta y nos interesa... ...promocionar... ...nuestro patrimonio... ...y en este año en concreto... ...lo que queremos es... ...visualizar... ...el Palacio... ...porque incluso para nosotros... ...es algo todavía enigmático... ...todavía hay mucho por descubrir... ...aunque ya... ...con los estudios... ...últimos... ...las excavaciones últimas... ...pues se está dando... ...más luz... ...a cómo pudo ser... ...el Palacio... ...y nosotros... ...lo que queremos hacer es... ...que se... ...haga visible... ...lo que ha estado oculto... ...durante tanto tiempo... ...y que desafortunadamente... ...pues tenemos... ...está... ...prácticamente derruido... ...quedan cuatro paredes medias... ...pero así con las excavaciones... ...cada día... ...estamos consiguiendo... ...poner más... ...eh... ...dar la luz... ...a lo que fue... ...ese Palacio... ...le damos un descanso a Pepe... ...seguimos por el cuarto panel... ...que nos va a explicar... ...bien... ...bueno pues... ...en este panel... ...pasamos de Alcázar a Castillo... ...Pepe dejó... ...la época del Alcázar... ...y ahora ya vamos a empezar... ...con el Castillo Mudeja... ...en esta etapa de 1309 a 1542... ...don Rodrigo Ponce de León... ...va a ser la figura... ...más destacada... ...como tenemos aquí en el panel... ...él conquistó mucho... ...de los territorios que Pepe... ...ha explicado anteriormente... ...lo va a unir al Señorío de Marchena... ...y también va a participar... ...en la Guerra de Granada... ...como consecuencia... ...de esa participación... ...en la Guerra de Granada... ...pues se va a construir... ...esta puerta... ...que hoy está... ...en Alcázar de Sevilla... ...en homenaje... ...a su heroicidad... ...es como una especie... ...de arco de triunfo... ...que conmemora... ...su gesta... ...en esta época... ...también... ...se da a... ...dar apertura... ...al portillo... ...y se van a restaurar... ...gran parte... ...de las murallas... ...en esta época también... ...se construye... ...el patio principal... ...y el patio apeadero... ...del que todavía conservamos... ...dos crujías... ...afortunadamente... ...del patio principal... ...pues no se conserva nada... ...se empieza construyendo... ...este patio principal... ...al principio con pilastras... ...y después posteriormente... ...se le van... ...a ir añadiendo... ...las... ...las columnas... ...también... ...una cosa importante... ...que se hace... ...es que antes... ...la entrada... ...se hacía en recodo... ...si se observa aquí... ...se ve un pasillo... ...por donde... ...se penetraba... ...a la zona del patio apeadero... ...o la plaza de armas... ...que le llamaban también... ...en la época musulmana... ...y ahora se va a abrir... ...¿podría ser la zona de servicio?... ...sí, la zona de servicio... ...en esa parte este... ...a la izquierda... ...de lo que sería... ...el patio apeadero... ...está lo que Juan Luis Rabé... ...llaman la casa de campo... ...ahí estarían construidos... ...cuadras, pájare... ...guadarnés... ...y todo eso... ...eh... ...desde el tiro... ...como ya he dicho... ...se acelía ahora directamente... ...al palacio... ...y la... ...parte noble... ...queda totalmente... ...eh... ...aislada a la derecha... ...después de esta... ...de esta época... ...pasamos al palacio... ...renacentista... ...de 1542... ...a 1573... ...tengo que decir... ...que es... ...la etapa... ...eh... ...de mayor auge... ...de la casa... ...eh... ...ducal... ...aquí en Marchena... ...eh... ...tenemos aquí... ...a este personaje... ...que es el Duque de Arco... ...que acompaña... ...Don Luis... ...eh... ...Ponce de León... ...Luis Cristóbal Ponce de León... ...que acompaña... ...a Felipe II... ...en los funerales... ...de... ...eh... ...del... ...emperador Carlos V... ...así que... ...eh... ...allí estaba como comandante de la Armada... ...y... ...eh... ...en Flandes se celebraron los... ...grandiosos funerales... ...en honor a Carlos V... ...y... ...nuestro Duque... ...va a ser un compa... ...un acompañante de honor... ...del Rey... ...también... ...este personaje... ...eh... ...tan importante... ...se le llama... ...el... ...conocido Duque Humanista... ...porque va a... ...a ser un enamorado... ...de todo tipo de... ...de... ...arte... ...eh... ...se le va a interesar... ...la... ...la... ...arquitectura... ...la... 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 ...literatura... ...incluso... ...los... ...eh... ...avances científicos... ...que va a haber... ...en esa época... ...la pintura, etcétera... ...bueno pues... ...eh... ...este personaje... ...además fue embajador... ...en... ...en Francia... ...en París... ...estuvo... ...y allí el Rey Carlos IX... ...le regaló... ...un anillo... ...de diamantes... ...y ese anillo... ...eh... ...todavía aún... ...se sigue celebrando... ...se convirtió... ...como una especie de talismán... ...y ese anillo todavía aún... ...se sigue celebrando... ...en las grandes ceremonias... ...eh... ...de... ...los... ...descendientes... ...ya... ...las líneas colaterales... ...que son las que existen... ...todavía aún se sigue... ...eh... ...utilizando ese anillo... ...en esas grandes... ...ceremonias... ...eh... ...a este duque... ...pues... ...como duque humanista que es... ...va a convertir... ...el Palacio Mudéjar... ...en... ...eh... ...en un... ...palacio renacentista... ...el Palacio renacentista... ...bueno pues... ...las huertas las va a convertir en jardines... ...jardines con esculturas... ...fuentes... ...tondos... ...después... ...los... ...pabellones mudéjares... ...los va a convertir... ...en auténticos salones... ...eh... ...renacentistas... ...con armaduras... ...yeserías... ...eh... ...después... ...tapices... ...eh... ...y... ...el patio... ...el patio... ...es en esta época... ...cuando ya se construye también... ...una segunda parte de... ...de arcada... ...un segundo piso de... ...de arcada el patio principal... ...y en ese patio... ...pues estaría esta fuente... ...eh... ...octogonal... ...ahí en el centro... ...eh... ...como ven ustedes aquí... ...en un grabado de la época... ...pues aquí se percibe un poco... ...pues cómo se va transformando... ...esa huerta en jardines... ...estos dos tondos que están hoy... ...en una colección particular... ...de Marchena... ...hay más... ...ahí hasta un tercer tondo... ...pues estarían... ...en las paredes... ...de... ...del jardín... ...adornando... ...los jardines... ...eh... ...el... ...en esta época también... ...se va a reconstruir... ...esta parte de la muralla... ...que ahora se ha reconstruido... ...pues... ...eh... ...hubo intervención sobre ella... ...y también... ...va... ...a cambiar... ...estos dos salvajes... ...que estaban en la puerta de... ...de Marchena... ...otros antiguos... ...él los va a cambiar... ...por otros nuevos... ...más renacentistas... ...junto con la ventana... ...que también... ...veis ahí... ...junto con la ventana... ...se va a añadir... ...para darle un carácter más renacentista... ...a la puerta de Marchena... ...eh... 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 ...porque... ...se cambian... ...los escudos... ...de... ...eh... ...los Ponce y los Pacheco... ...por... ...el escudo... ...eh... ...eh... ...los Ponce... ...porque sigue la misma línea... ...y... ...ahora... ...sería el escudo de los Figueroa... ...que sería su mujer... ...doña María... ...de Toledo... ...y Figueroa... ...aquí tenéis... ...una interpretación... ...una visión del Palacio... ...del Plan Especial... ...de Protección de 1994... ...pero claro, ya... ...con las últimas excavaciones... ...se observa que no... ...responden... ...eh... ...en la actualidad... ...ya se tiene... ...otra concesión... ...espacial... ...de lo que habría... ...en esta zona... ...eh... ...también aquí... ...se ha visto que había otra... ...otro torreón... ...y... ...eh... ...en general... ...bueno pues la parte a lo mejor de jardines... ...y eso... ...pues puede ser que... ...que sí corresponda... ...pero... ...mmm... ...como ya he dicho... ...anteriormente... ...eh... ...ya se está modificando un poco... ...esa concesión... ...también destacar... ...eh... ...el área de la duquesa... ...la duquesa también en esta época... ...eh... ...doña María de Toledo... ...pues... ...eh... ...va a construir... ...un patio de las mujeres... ...eh... ...a la derecha del patio principal... ...estaría... ...en lo que sería... ...a la derecha... ...del patio principal... ...y también muy interesante... ...que se va a construir también son... ...las casas del primogénito... ...abiertas a la plaza... ...y... ...os situáis... ...bueno pues... ...las dos ventanas que quedan actualmente... ...formarían parte de esas... ...las casas del primogénito... ...y se abren... ...se abren precisamente en esta... ...las dos ventanas que están justamente... ...en la entrada del tiro... ...que son las que hemos visto al principio de reportaje... ...que son las unidades que se conservan... ...de esas fachadas... ...del palacio... ...y del palacio... ...que queda muy poquito... ...seguimos con el palacio... ...renacentista... ...porque las obras en esta etapa... ...fueron tan... ...abundantes que... ...no nos ha cabido... ...en un panel... ...tenemos como yo ya os dije antes... ...en las grandes... ...los grandes salones ahora... ...se le añaden... ...unas armaduras... ...y yesería... ...mirad... ...qué friso... ...más interesante... ...bueno pues... ...esta armadura y ese friso... ...están actualmente en la casa... ...en el palacio de la Condesa de Lebrija... ...de Sevilla... ...ella vino aquí... ...lo compró... ...y lo llevó... ...a su... ...a su palacio a Sevilla... ...aquí tenemos muestras... ...in situ... ...eh... ...existen... ...existían hace años... ...no sabemos ahora mismo... ...en el estado que estarán... ...pero sí... ...es una fotografía que se tomó... ...hace pues 15 o 20 años... ...todavía existían... ...estas yeserías... ...aquí en alguna pared... ...el palacio... ...probablemente... ...eh... ...de la zona del patio... ...mirad... ...el interesante friso... ...de relieve... ...eh... ...plateresco... ...el friso está compuesto por tres partes... ...un friso central... ...donde hay bustos... ...y también escudos... ...de la casa... ...eh... ...la parte de abajo... ...un friso más estrecho... ...con... ...ángeles, angelitos... ...y este friso es muy importante... ...también porque ahí... ...representan la dualidad... ...de los dos tipos de... ...de amor... ...el... ...aquí están representados... ...eros y anteros... ...eros... ...eh... ...es el amor desmesurado... ...y lo simbolizan... ...porque está sobre un caballo... ...montado sobre un caballo desbocado... ...y anteros... ...está... ...montado en un león... ...y... ...eh... ...domina... ...domina el león... ...entonces... ...el dominio... ...del... ...eh... ...de sí mismo... ...mientras que... ...eh... ...ero... ...es el amor desmesurado... ...y en la parte de arriba... ...en la crestería de arriba... ...aparecen también ángeles... ...sobre calaveras... ...quiere decir que... ...eh... ...el amor sacro... ...triunfa sobre... ...el amor profano... ...así que ellos quisieron reflejar... ...la dualidad... ...que hay en el amor... ...aquí en este fragmento... ...se ve mejor... ...lo que yo decía... ...antes de eros... ...y anteros... ...en esta etapa... ...también se van a pintar... ...la rejería... ...y de azul y dorado... ...todavía conservamos... ...en una casa de la calle San Francisco... ...esta reja... ...procedente del palacio... ...y aquí estaría... ...el escudo de los Ponce... ...como ya decía yo al principio... ...como... ...príncipe... ...como duque humanista... ...eh... ...don Luis Cristóbal se interesó... ...eh... ...portada... ...en todas las áreas del saber... ...y también... ...trajo a su palacio... ...a Cristóbal de Morales... ...al que le construyó una casa... ...y vivió aquí en palacio... ...también dieron acogida... ...a Francisco de Borja... ...un jesuita... ...eh... ...familiar de... ...María de Toledo... ...la esposa de... ...don Luis Cristóbal... ...Ponce de León... ...y... ...eh... ...ella va a ser... ...la fundadora... ...del... ...colegio jesuita de Santa Isabel... ...así que tenemos aquí... ...destacar... ...como mujer... ...que ella... ...eh... ...vendió joyas... ...donó... ...la quinta parte de su herencia... ...para la construcción... ...del colegio... ...de... ...la iglesia... ...y el convento de... ...eh... ...de los jesuitas... ...y... ...eh... ...después ya... ...es... ...se enterraría aquí... ...en esta parte del presbiterio... ...es... ...se le enterraría... ...en un principio... ...estuvo enterrada en Santa Olalla... ...porque no estaba... ...concluido el templo... ...y después trasladaron sus restos... ...aquí a esta zona... ...y no únicamente... ...le interesó el arte... ...sino que también... ...los avances científicos... ...y mirad... ...este grabado... ...como refleja en esa época... ...pues... ...el duque trajo... ...de Flandes... ...un molino de viento... ...y lo... ...lo... ...un vico aquí... ...en las afueras de... ...de Marchena... ...hay que decir que... ...como... ...gastó tanto... ...dolubito a Ponce de León... ...fue... ...al final... ...él... ...dejó las arcas... ...vacías... ...y no únicamente vacías... ...sino que... ...estaba endeudado... ...con todas las rentas... ...que pudiera cobrar... ...en un año... ...en el año siguiente... ...sin embargo... ...pues bueno... ...es la época y es el periodo... ...de más esplendor... ...de los duques aquí en Marchena... ...tenéis... ...tenemos que comprender... ...que los duques... ...instalaron su corte... ...su corte... ...su estado... ...la sede... ...era aquí en Marchena... ...por lo tanto... ...por eso tenemos... ...eh... ...tanto... ...eh... ...eh... ...resto... ...tantas iglesias... ...tantos conventos... ...y tanta riqueza... ...como tuvieron en su día... ...en el palacio... ...bueno pues pasamos... ...a otro Rodrigo Ponce de León... ...Rodrigo Ponce de León... ...el viejo... ...porque vivió... ...muchos años... ...eh... ...también fue militar... ...eh... ...fue un personaje... ...también destacado... ...eh... ...cuando viajó Felipe II... ...a Portugal... ...él se quedó... ...pues... ...estuvo a cargo de la defensa de Andalucía... ...después cuando... ...lo... ...tras la toma de Cádico... ...los ingleses se encargó... ...de la fortificación de Gibraltar... ...y muy interesante también... ...su mujer... ...siguió la tradición de María de Toledo... ...ella también... ...eh... ...eh... ...va a... ...eh... ...aportar y va a contribuir... ...sobre todo en la construcción del altar mayor del colegio de Santa Isabel... ...eh... 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 ...ella murió en 1609 cuando se termina... ...de construir... ...eh... ...cuando se termina... ...de pintar y... ...eh... ...el... ...el retablo mayor... ...bueno pues ella... ...está enterrada aquí... ...que es... ...a la derecha del retablo mayor... ...eh... ...para que os hagáis una idea... ...pues estaría... ...aquí... ...ese túmulo... ...de... ...de... ...de Teresa de Zúmiga... ...estaría aquí... ...ubicado... ...justo aquí... ...y... ...eh... ...yo como ya tengo mis añitos... ...lo recuerdo... ...lo recuerdo... ...que... ...que estaba ahí... ...porque yo estuve también de pequeña en el colegio de Santa Isabel... ...y lo recuerdo perfectamente... ...en esta época también... ...como antes decía Pepe... ...pues se van a construir... ...la tribuna... ...una de las monjas y otra... ...de los duques... ...y se van a construir también... ...las galerías... ...eh... 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 ...que ya habéis visto antes la maqueta... ...que va desde palacio... ...hasta Santa María... ...y... ...eh... ...los duques así... ...pues no se mezclan con el pueblo... ...y acceden directamente del palacio a los oficios... ...eh... 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 ...en esta época también... ...porque Teresa de Zúmiga... ...vivió en un ambiente... ...prácticamente monacal... ...pues... ...toda su corte de damas... ...pues vivían también pues... ...como una especie de... ...de monja... ...eh... ...eh... ...va a hacer construir... ...eh... ...un oratorio... ...y para ese oratorio... ...mira si el oratorio sería importante... ...que para ese oratorio... ...encargó ella a Vasco Pereira... ...esta pintura... ...que actualmente está en la iglesia... ...en... ...de San Juan... ...casi restaurada también... ...hace... ...ha sido restaurada... ...y está pues... ...eh... ...el... ...por encima de la pared... ...de la pila bautismal en San Juan... ...y... ...eh... ...la decoración del palacio... ...bueno... ...en esta época también... ...van a traer una mina de agua... ...desde el colegio de los jesuitas... ...hasta la zona de la mota... ...aquí tenemos... ...un aspecto... ...de por dónde... ...eh... ...podría llegar... ...hasta la mota... ...eh... ...el recorrido se haría... ...desde el colegio de los jesuitas... ...que es Santa Isabel... ...eh... ...como todos sabemos... ...por la calle la mina... ...llega a San Andrés... ...y después llega aquí... ...hasta la mota... ...para asegurarse... ...eh... ...mejor el abastecimiento de agua... ...el... ...el palacio se va a decorar... ...pues con tapices... ...con esculturas... ...con muebles... ...eh... ...con pirámides de jacte... ...eh... ...columnas, capiteles... ...esculturas... ...muebles... ...eh... ...que afortunadamente en la exposición... ...podemos contar con esto... ...la muestra de estos dos muebles... ...y en la exposición también vamos a ver... ...de esta época... ...pues la cabeza de San Juan Bautista... ...eh... ...de Nicolás Coyer... ...como ven ustedes una naturaleza muerta... ...ejecutada con una perfección y un gusto... ...eh... ...renacentista... ...y... ...eh... ...en esta época pues también se da... ...a... ...reformar... ...lo que sería el Panteón Presbiterio... ...de... ...Santo Domingo... ...y el viejo sí... ...el Rodrigo el Viejo sí... ...va a reponer un poco la maltrecha economía... ...de la casa... ...porque incluso va a vender... ...eh... ...posesiones particulares suyas para... ...reponer... ...eh... ...esas... ...arcas... ...bueno y retomamos la exposición con Pepe... ...que estoy tomando relevo ¿no?... ...para no cansarse mucho... ...porque se cansa uno de hablar y así vamos... ...nos vamos turnando... ...se llama el Palacio Convento... ...eh... ...los estudios que... ...que fundamentalmente ha realizado Rabé... ...porque... ...es en estas fechas... ...a partir de 1630... ...unos 1631... ...unos 1649... ...51... ...cuando... ...eh... ...se colocan... ...en dos extremos del Palacio... ...dos conventos... ...el convento... ...el Rodrigo Ponce de León... ...eh... ...eh... ...va a albergar... ...dentro de su... ...de su Palacio... ...o bueno... ...el Palacio... ...en el que estamos ahora mismo... ...pues... ...el convento en el que estamos realizando la exposición... ...el convento de la Purísima Concesión... ...o de las Franciscanas Clarisas de Santa María la Chica... ...en 1631... ...convento que ya existía... ...este convento... ...que estamos ahora mismo dentro... ...existía... ...lo que es... ...la Comunidad... ...desde 1624... ...lo que ocurre es que se... ...eh... ...se albergaron en San Lorenzo... ...en la Casa de San Francisco... ...después de tres años estuvo... ...en la Casa de la Ave María... ...y a partir del 31... ...al comienzo de su mandato... ...es cuando está... ...se colocan definitivamente... ...aquí vemos la fachada exterior... ...y aquí vemos el compás... ...y a los pocos años... ...también... ...decide... ...construir... ...en otro extremo... ...pues... ...el convento de Capuchino... ...en lo que hoy día fue... ...hace unos años fue Matadero... ...también se construyó... ...entonces por eso... ...recibe... ...este panel... ...le hemos titulado... ...el Palacio Convento... ...el resto de ese convento de Capuchino... ...desgraciadamente... ...tenemos muy poco... ...hay alguna foto... ...como la que estamos señalando ahora mismo... ...esta sería... ...posiblemente... ...esta sería la nave... ...esto estaría uniendo el palacio... ...con el... ...con ese convento... ...un exboto... ...pues nos está reconstruyendo... ...un poco como sería... ...esta zona... ...de este momento... ...sabemos... ...por el sucesor de Rodrigo Ponce de León... ...que era el Virrey de Nápoles... ...pues su hijo Francisco Ponce de León... ...el Quinto Duque... ...parece que... ...se dedicó... ...a esas iglesias que estaban dentro... ...como Santa María... ...pues... ...a darle... ...un mayor protagonismo... ...y parece que... ...que también... ...dado que estuvo en Nápoles... ...que no mucho tiempo... ...pues... ...se bebió... ...de lo que allí había... ...y... ...las colecciones artísticas... ...sobre todo los tapices... ...parece que en ese momento... ...los tapices eran mucho más importantes... ...que incluso los cuadros... ...¿no?... ...y por eso hemos recogido aquí... ...los tapices de... ...de Ciro... ...que posiblemente parecido a estos... ...serían los de... ...los que aquí habría en Palacio... ...eh... ...también... ...si vemos al final... ...del panel... ...vemos... ...Monte Palacio... ...porque... ...también parece... ...hay documentación... ...de que el pabellón de casa de Monte Palacio... ...se enriqueció con... ...con pinturas... ...de diferentes épocas... ...bodegones... ...estancias exteriores... ...retratos, etcétera... ...de pintores... ...muy... ...de mucha categoría... ...desgraciadamente eso... ...no podemos disfrutarlo hoy día... ...en el siguiente panel... ...el penúltimo panel... ...se llama el Palacio Cortesano... ...porque... ...los dos... ...los dos señores que... ...que configuran este periodo... ...desde años... ...1673 a 1730... ...el sexto duque... ...y el séptimo duque... ...pues... ...son... ...personalidades... ...y periodos... ...importantísimos... ...pensamos que este... ...el momento culminante... ...de... ...su apogeo mayor de... ...del... ...del Palacio... ...porque... ...pues porque... ...en primer lugar porque... ...el Manuel... ...el sexto duque... ...dear como el Repos de León... ...se va a casar con... ...María Guadalupe... ...la... ...duquesa de Aveiro... ...pues... ...es una mujer con la que él... ...personalmente no se va... ...no van a congeniar... ...pero sin embargo va a ser como su complemento... ...y con una influencia... ...muy importante... ...en todas las decisiones del Palacio... ...y sobre todo... ...en lo que respecta a dotar a los conventos... ...de más después de su... ...cuestión de su testamento... ...todo lo que va... ...dejando... ...de huella... ...su señora... ...pues va a tener una importancia... ...muy grande para... ...para el Palacio... ...pero sobre todo... ...para lo que ha quedado de Palacio... ...¿no?... ...que comentaremos luego... ...¿no?... ...hay un... ...un dato... ...queremos resaltar ya... ...que es que... ...eh... ...en esta época... ...un edificio que estaba ya... ...empezando a construirse... ...y que tardaba... ...pues siglo y pico... ...casi dos siglos... ...en construirse... ...pues... ...va cogiendo... ...ya un ritmo mayor... ...y prácticamente... ...lo vamos... ...se va a poder... ...eh... ...con el siguiente... ...con el... ...con este... ...con este... ...duque... ...es más... ...Manuel Ponce León... ...es el único que está enterrado... ...ahí... ...porque San Agustín se plantea como... ...como la... ...el panteón de los duques... ...después ya decidieron... ...no con no... ...ahí... ...pero ahí tenemos... ...la tumba... ...la tumba suya... ...eh... ...por tanto... ...Vaya Guadalupe... ...va a donar... ...entre otras cosas... ...todo lo que es... ...su patrimonio personal... ...y sus recuerdos religiosos... ...a las monjas de... ...al convento de... ...de aquí... ...de las franciscanas Clarisas... ...y conformarán... ...el conjunto de más de 500 grabados... ...que actualmente atesoran... ...del siguiente... ...para seguir muy rápido ya... ...el séptimo... ...el séptimo duque de Arco... ...Joaquín Ponce de León... ...el que va a ser... ...el responsable... ...en positivo... ...de... ...de... ...de la construcción... ...del palacio ducal... ...de la plaza ducal... ...tal como la conocemos hoy día... ...del propio ayuntamiento... ...de la fachada... ...que... ...que... ...mira... ...mira palacio... ...que comentábamos... ...al principio de este reportaje... ...aquí tenemos las dos ventanas... ...aquí tenemos las dos ventanas de... ...de la casa del Primogénico... ...que todavía hoy existen... ...que es la única... ...que existe... ...y que ya habíamos visto en la foto... ...vemos la entreportada... ...y aquí... ...cómo estaría la puerta... ...que daría comunicación... ...desde el palacio... ...hasta la plaza... ...para acceder... ...a... ...a todo lo que es... ...los actos... ...religiosos y civiles... ...eh... ...y algo... ...negativo... ...que señalar de Joaquín... ...negativo pues desde nuestro punto de vista... ...como es lógico... ...y es que trasladó... ...toda su colección... ...el Palacio de Marchena al de Madrid... ...con lo cual... ...todo lo que decimos... ...que tuvieron... ...muchos cuadros... ...muchos tapices... ...todo eso... ...lo sabemos por la documentación... ...pero que físicamente... ...ya no lo tenemos aquí... ...en Madrid estaba muy contento... ...en Madrid estaban contentísimos... ...por lo que lo hayan adquirido... ...o que se apropiaron en su momento... ...si nos ha quedado... ...si nos ha quedado... ...las obras... ...de la colección... ...que donó... ...un doño Guadalupe... ...que su hijo Joaquín... ...quiso... ...que tuviesen... ...diríamos... ...cumplir... ...el testamento de su madre... ...y... ...están guardados aquí... ...es una joya... ...y es lo que querríamos... ...que las monjas pudiesen exponer... ...a partir de Joaquín Ponce de León... ...a él le van a suceder... ...sus hijos... ...y además... ...de manera sucesiva... ...uno detrás de otro... ...porque ninguno de ellos... ...va a tener... ...descendencia... ...le va a suceder... ...primero Joaquín Calitano... ...después Manuel... ...Francisco... ...y Antonio... ...ninguno de ellos... ...va a residir ya en Marchena... ...desciden fuera de aquí... ...se sabe que hay obras de mantenimiento... ...pero... ...el palacio está entrando... ...en una fase... ...decadente total... ...y además decadente incluso a nivel genético... ...porque... ...se van sucediendo los hermanos... ...y ninguno tiene descendencia... ...tal es así... ...que... ...cuando llegue el último... ...o Antonio Ponce de León... ...pues resulta que... ...tenemos que... ...vamos... ...la casa de arco... ...va a tener que... ...se va a unir... ...a la de Ozuna... ...y va a descender... ...la importancia que Marchena tuvo en su momento... ...pues va a caer a un nivel... ...pues bastante... ...bastante grande... ...bastante... ...y aquí al final hemos querido recoger... ...algo muy curioso... ...que hemos querido resaltar... ...en el siglo XVIII... ...el palacio estaba en decadencia... ...el palacio... ...aquí los duques... ...no vienen... ...se mantiene medio que... ...pero es que... ...a la vez... ...están surgiendo... ...en... ...en otra parte de Marchena... ...en lo que eran los arrabales... ...están surgiendo unas casas palacios... ...espectaculares... ...posiblemente fruto de... ...de que la burguesía... ...está adquiriendo... ...viene... ...tiene poder económico... ...se está enriqueciendo... ...posiblemente con el Comercio de América... ...el arrendamiento de tierra... ...de los propios... ...de los propios duques... ...y ahí vemos... ...estamos señalando ahora mismo... ...la casa... ...lo que es la escuela hogar... ...la escuela hogar... ...que hoy día es... ...el ciclo de cocina... ...es una construcción... ...de finales del siglo XVIII... ...a su lado... ...teníamos... ...en la casa que he llamado de los Torres... ...también en la casa de San Pedro... ...una casa espectacular ¿no?... ...la casa fábrica por la iglesia... ...eh... ...aquí vemos la puerta... ...la puerta antigua... ...los graneros del Marqués... ...y no hemos podido recoger... ...porque no teníamos espacio... ...la silla del Calvildo... ...el Pósito, etcétera... ...son construcciones... ...que se están realizando... ...llevando a cabo... ...en la segunda mitad del XVIII... ...cuando ya el palacio... ...se está destruyendo... ...se está destruyendo... ...una cosa quizás... ...pues... ...curiosa de señalar... ...Pete, con todos estos paneles... ...que tenemos en esta exposición... ...¿qué va a pasar en un futuro?... ...una cosa es lo que va a pasar... ...es nuestra intención... ...nuestra intención es que... ...esto no se guarde... ...como tenemos guardado... ...el primer... ...las primeras... ...las primeras... ...muestras de la... ...de la exposición... ...de la primera jornada... ...de la segunda... ...de la tercera... ...las tenemos guardadas... ...desgraciadamente... ...en nuestra sede... ...desgraciadamente no tenemos que ser guardadas... ...sino porque no están expuestas... ...esta quinta... ...esta quinta... ...como la cuarta está... ...en la milagrosa esta quinta... ...nosotros lo que pensamos es que... ...se debería de aprovechar... ...para un futuro... ...pero muy cercano, muy cercano... ...centro de interpretación de... ...de la... ...de la... ...de la... ...de la cazaba... ...porque... ...con la continuidad... ...con lo que falta aquí... ...unos cuantos paneles más... ...podría ser... ...el inicio... ...de ese centro de interpretación... ...que creemos nosotros... ...que la cazaba y el palacio... ...merecen... ...para que el visitante venga... ...y tenga un lugar donde... ...ver un vídeo... ...puede ser el que tenemos nosotros... ...puede ser otro parecido... ...pueda... ...empaparse un poquito... ...de la historia del palacio... ...pueda contemplar... ...a lo mejor... ...la maqueta tan magnífica que está ahí... ...y todo esto... ...guardarlo... ...de verdad que sería... ...imperdonable y una pena... ...vamos a ver rápidamente la exposición... ...¿qué me parece? ...bueno Pepe... ...la verdad que el entorno es precioso... ...es un lugar que habitualmente no se tiene acceso... ...verdad... ...pero está abierto para la exposición... ...eh... ...algo que se ha abierto pues puntualmente para la ocasión ¿no? ...efectivamente quería... ...ahora que estamos en justamente... ...en el sitio adecuado... ...quería rectificar... ...algo que... ...que... ...dijimos en... ...en la primera entrevista que tuvimos... ...cuando hablábamos del coro de... ...santa María de la Chica... ...esto es clausura... ...el coro... ...es claus... ...ha sido clausura... ...y sigue siendo clausura... ...lo que ocurre es que... ...por una dispensa... ...a petición nuestra... ...solicitamos a... ...a la comunidad que nos dejase... ...hacer... ...convertir esto durante... ...temporalmente en un espacio expositivo... ...y... ...por una dispensa... ...superior... ...pues se ha permitido... ...que se pueda... ...realizar... ...el... ...el espacio expositivo esto... ...a ubicarlo aquí... ...porque como tú bien dices... ...estamos ante una joya... ...de todo tipo... ...arquitectónica... ...escultórica... ...pictórica... ...el entorno es... ...el ideal... ...cuando... ...tuvimos... ...la intención de buscar un sitio... ...donde colocar la exposición... ...pues... ...se tuvo... ...se tuvo la feliz idea... ...de... ...de pensar en... ...en este sitio... ...algunos pensábamos... ...en concreto yo... ...que sería imposible... ...que no lo cedieran... ...pero bueno... ...hubo muchos contactos... ...y al final... ...esos contactos... ...han fructificado... ...porque muchas de las personas... ...que vienen... ...nunca han pisado esto... ...y la verdad es que yo... ...la primera vez que piso... ...y es lógico que no lo hubieran pisado... ...porque esto... ...era clausura... ...y solamente se podía observar... ...si uno venía de fuera... ...a través de la reja... ...el poder disfrutarlo... ...donde estamos ahora mismo... ...ha sido... ...una sesión... ...y una... ...algo... ...pues... ...digno de resaltar... ...porque como se puede observar... ...está adornado con... ...con... ...con los grabados... ...que hemos citado antes... ...que están metidos... ...en estos marcos... ...el número de 20... ...24... ...de los cuales... ...uno de ellos... ...justamente... ...el que estaba... ...aquí... ...el hueco que falta... ...el hueco que falta... ...que lo... ...pudimos... ...los descolgamos... ...bajo... ...por supuesto con el permiso... ...y con las precauciones necesarias... ...se descolgó esto... ...para ponerlo... ...aquí... ...en la exposición... ...lo tenemos ahí... ...lo tenemos ahí... ...pero que... ...estos... ...estos cuadros... ...de grabados... ...este de Luca Giordano... ...de Durero tenemos 13... ...pues tienen... ...por delante y por detrás... ...tienen esos grabados... ...que... ...don Joaquín Ponce de León... ...pues... ...el hijo de Doña Guadalupe... ...quiso enmarcar... ...con todo el recuerdo... ...de su madre... ...este... ...este... ...esta pintura... ...en cobre... ...es de Luca Giordano... ...y todo lo que le rodea... ...a un arriba y abajo... ...y en la parte trasera... ...son... ...las... ...con formadas partes... ...de la colección de estampas... ...que tenía Doña Guadalupe... ...y que su hijo... ...que parece que tenía bastante aprecio... ...pues quiso... ...en homenaje a ella... ...pues... ...dejarlo... ...para el recuerdo... ...y... ...en depósito lo dejó... ...aquí... ...a cargo de la... ...de la comunidad... ...lo que ha sido posible... ...lo que ha dado lugar... ...a que podamos... ...hoy día tenerlo... ...no en las condiciones quizás... ...mejores... ...porque... ...detrás de cada uno de estos... ...de estos... ...de estos cuadros... ...pues resulta... ...reliquias... ...pues resulta... ...que están... ...también por detrás... ...como vemos en este también... ...como vemos en este que hemos visto moviendo... ...y claro... ...al estar por detrás... ...y llevar siglos así... ...pues... ...posiblemente la humedad... ...esté dañándolo... ...haría falta... ...completar el inventario... ...que ya está hecho... ...digitalizarlo... ...y quizás... ...publicarlo... ...y restaurarlo... ...que no estén en las condiciones más adecuadas... ...y en este entorno tan magnífico... ...que es donde... ...yo le llamo... ...la Capilla Sistina de Marchena... ...la Capilla Sistina de Marchena... ...que la ha rebautizado... ...mi compañera de la Junta... ...y vicepresidenta... ...Eloisa Vega... ...la llaman la Capilla Sistina... ...porque... ...en su pequeñez... ...fiaba bien... ...todo lo que... ...todo lo que atesora... ...aquí... ...pues en este entorno... ...que es el lugar de... ...de rezo... ...de esta comunidad... ...como vemos en los sillones que... ...a un lado y a otro... ...ellas han... ...excepcionalmente han trasladado... ...su zona de rezo... ...a otro lugar... ...para dejarnos esto... ...a nosotros... ...y nosotros... ...hemos invadido... ...este coro de manera temporal... ...y lo hemos transformado también... ...en algo... ...en una zona expositiva... ...con... ...piezas... ...de... ...diferentes conventos... ...del propio convento... ...de la Franciscana Esclariza... ...y sobre todo también... ...de San Andrés... ...de San... ...Isabel... ...y de San Juan... ...en la parte exterior... ...de San Agustín... ...y de la parte exterior... ...en la propia iglesia... ...de San Agustín... ...pero lo que es... ...en el coro... ...fundamentalmente... ...son de estos... ...no todas las joyas... ...que atesoran esas iglesias... ...procedentes de palacios... ...que es lo que es la exposición esta... ...piezas... ...que proceden... ...del palacio... ...fundamentalmente por donación... ...entonces... ...no están todas... ...son todas las que están... ...aunque no están todas las que son... ...porque... ...en futuras visitas que haremos... ...a estas iglesias... ...pues recalcaremos que otras piezas... ...no han podido venir para acá... ...estas piezas después tendrán que volver... ...a su lugar de origen... ...y... ...lo que querríamos es que... ...este... ...este gasto que se ha hecho... ...y esta inversión... ...pues se ha aprovechado para... ...para un uso museístico... ...del propio... ...convento de... ...de la Concesión... ...de estas franciscanas clarisas... ...pues aquí nos encontramos ya... ...la segunda parte de la exposición... ...que es en la propia iglesia... ...esta... ...colisión de cuadros que tenemos aquí... ...que nos va a explicar Pepe... ...de dónde proviene cada uno... ...bien pues... ...si aquello es una zona... ...única, expositiva... ...de piezas... ...pues aquí son los cuadros... ...lo que hemos querido recoger... ...este enorme cuadro de San Agustín... ...donado por los duques... ...pues... ...estaba en el coro... ...y está, vamos... ...su sitio es el coro... ...de San Agustín... ...se lo pedimos a... ...a la comunidad de mercedarios... ...y nos lo cedieron... ...y para su traslado... ...como pueden comprender... ...hemos tenido que utilizar... ...bastante artilugio... ...porque... ...eh... ...no estaba en las mejores condiciones... ...lo hemos reforzado... ...y lo hemos trasladado aquí... ...y hemos ocupado... ...le pedimos permiso... ...a la... ...a la comunidad... ...para... ...colocarlo... ...en este retablo... ...que era de los menos... ...antiguos... ...que había aquí... ...eh... ...para no dañar... ...el retablo... ...que está detrás... ...ni la mesa... ...sobre la que está... ...ese mismo retablo... ...pues hemos... ...hemos construido... ...una... ...un... ...un soporte... ...para que... ...gane mucho el cuadro... ...pero que no sufra... ...lo que hay detrás... ...no... ...el resto de cuadros... ...pues son... ...de San Agustín... ...perdón... ...proceden de Santa Isabel... ...y de... ...y de... ...este en concreto... ...es de San Ignacio de Loyola... ...fundado de los jesuitas... ...por tanto... ...está en Santa Isabel... ...también... ...Sant Isabel... ...como estamos diciendo... ...nos ha dejado... ...varias obras... ...creo que son siete en total... ...detrás mía... ...en enfrentado a él... ...tenemos... ...a... ...a una... ...una virgen con el niño... ...pues también... ...una copia de... ...de obras famosísimas... ...está restaurada... ...por... ...por restauradores... ...de... ...de... ...de Marchena... ...eh... ...aquí tenemos... ...como estamos viendo... ...a una virgen... ...la que se llama... ...la virgen de Belén... ...que es una obra... ...excepcional... ...y además está... ...eh... ...con sus... ...colores originales... ...porque... ...está restaurada... ...después tenemos allí... ...en la parte esta... ...a un Jesús... ...con la crua cuesta... ...un Nazareno... ...también de... ...San Andrés... ...en este caso... ...que tiene enfrentado... ...también a otra obra... ...de San Andrés... ...de San Andrés... ...que tenemos... ...en esta parte... ...eh... ...más pequeñita... ...San Andrés Tesora... ...también de por sí... ...igual que Santa María... ...la chica... ...tiene un tesoro... ...en obras de arte... ...eh... ...pues San Andrés... ...también... ...solamente los que... ...hemos pedido... ...que nos dejasen... ...habas contadas... ...no... ...seis o siete obras... ...estas dos obras... ...que están aquí... ...a continuación... ...proceden... ...son de pintura flamenca... ...eh... ...aquí... ...la Eucaristía... ...eh... ...el triunfo de la Eucaristía... ...y aquí en esta parte... ...tenemos... ...al niño... ...a Jesús... ...coronando a un santo... ...pues son obras... ...que también guarda... ...en Santa Isabel... ...inclusive... ...algunas obras... ...que no hemos tocado... ...de... ...de este propio retablo... ...está dentro de la zona expositiva... ...aquí hemos querido reflejar... ...sus... ...sus características... ...que es un Cristo... ...de marfil... ...un Cristo de marfil... ...la propia iglesia de Santa María... ...la chica... ...es digna de una... ...explicación... ...pues... ...pormenorizada... ...¿por qué?... ...pues porque... ...muchísimos marcheneros la desconocen... ...hace dos años o tres... ...hicimos una visita... ...pero como nuestro número de socios... ...ha aumentado tantísimo... ...pues es... ...queremos que cuando termine la exposición... ...podamos realizar una visita guiada... ...con un grupo o dos o tres... ...porque... ...realmente lo merece... ...se nos ha quedado atrás... ...eh... ...comentar... ...el espejo... ...de las meninas... ...que también está... ...en Santa Isabel... ...y que nos lo han... ...cedido para esta exposición... ...eh... ...original... ...del siglo XVII... ...y de una categoría... ...de espejo... ...de origen flamenco... ...del siglo XVII... ...se conserva muy bien... ...en la parte alta... ...del convento de Santa Isabel... ...y es como... ...de las meninas... ...sí, sí... ...el espejo de las meninas... ...muy parecido al que aparece... ...en el cuadro... ...de las meninas... ...y allí... ...detrás del púlpito... ...eh... ...hemos colocado... ...un... ...un escudo... ...procedente de San Andrés... ...y que es... ...primo hermano... ...o hermano gemelo casi... ...del que está... ...encima... ...de la puerta... ...de Santa María... ...si se puede observar... ...y comparar... ...uno y otro... ...pues... ...se ve... ...la similitud... ...y justamente encima... ...de la reja del coro... ...se nos olvidaba... ...mencionar... ...a dos cuadros... ...de la... ...de la Virgen de Guadalupe... ...uno que está mirando aquí... ...hacia la iglesia... ...y por el interior... ...seguramente se habrá recogido... ...otro cuadro... ...exactamente... ...muy parecido a este... ...pero... ...para disfrute... ...de las monjas... ...cuando estaban... ...y cuando están... ...en su clausura... ...nos queda únicamente por comentar... ...el documental que tenemos... ...en la sacristía... ...también nos han dejado... ...el coro... ...la iglesia... ...e inclusive la sacristía... ...que se puede visionar un documental... ...si... ...de 12 minutos... ...lo podemos poner por la tele... ...creemos todo... ...vale... ...y terminamos el reportaje... ...con ese documental... ...si os parece... ...perfecto... ...vale... ...y invitar a las personas... ...que quieran venir... ...a conocer de cerca... ...toda esta exposición... ...esta maravilla... ...eh... ...que vengan... ...y en el horario que lo pueden hacer... ...a partir de las siete y media... ...ocho menos cuarto... ...pueden venir para acá... ...hasta las nueve y media... ...todos los días... ...lunes, martes, miércoles, jueves... ...hasta el domingo... ...todo seguido... ...hasta el día 20 de octubre... ...no son muchos días... ...aunque parece mucho... ...no son muchos días... ...por lo tanto... ...invitamos a todos los que... ...les interese el arte... ...la cultura... ...el patrimonio... ...y conocer este... ...este entorno tan magnífico... ...a que lo hagan... ...y además muchas personas... ...que ya lo han visto... ...han dicho que volverán otro día... ...porque es que en un día... ...es imposible... ...captar, asimilar... ...y disfrutar... ...porque hay que verlo... ...poco a poco... ...y ir... ...haciéndote... ...una idea... ...del patrimonio tan rico... ...que tenemos en Marchena... ...también muy importante... ...son las visitas... ...que por la mañana organizamos... ...con los escolares... ...que a mí es de las cosas... ...que más me satisfacen... ...por supuesto... ...el patrimonio... ...la cultura... ...que la conozcan... ...la observen... ...la valoren... ...la defiendan... ...y sean los futuros... ...defensores de nuestro patrimonio... ...así es... ...bueno pues... ...vamos a despedir... ...que el tiempo ya se nos echa encima... ...merece la pena... ...todo este tiempo... ...que hemos dedicado a esta exposición... ...pero los que los quieran conocer... ...con más detalle... ...y más de cerca... ...quedan invitados... ...a que la visiten... ...en el horario que ya hemos comentado... ...muchas gracias por estas explicaciones... ...ha sido un placer... ...y nada... ...el año que viene... ...otra, otra... ...gracias por la paciencia... ...que habéis tenido vosotros... ...ya está en la cabeza... ...ya la fiesta no está en la cabeza... ...ya pues ya lo iremos hablando... ...muchas gracias... ...gracias... ...muchas gracias... ...muchas gracias... ...muchas gracias... ...muchas gracias... ...muchas gracias... ...el Palacio Ducal de Marchena... ...construido sobre un alcázar islámico... ...se asienta en el lugar más alto de la localidad... ...durante los siglos XVI-XVII... ...y tras varias modificaciones... ...llegó a ser... ...uno de los más importantes... ...de la nobleza castellana en Andalucía... ...durante esos siglos... ...Marchena... ...era la capital de los estados... ...de la Casa de Arcos... ...y desde aquí... ...exercían dominio y jurisdicción... ...sobre un amplio territorio... ...poseían tierras... ...casas y molinos... ...en diferentes zonas... ...del entonces... ...Reino de Sevilla... ...prueba de esa importancia... ...fueron las obras de arte... ...que adquirieron en diferentes momentos... ...y que formaron parte del Palacio... ...la decoración de las estancias... ...nobles del Palacio... ...y las numerosas fundaciones... ...que realizaron dentro de la ciudad... ...además... ...se convirtieron en patronos... ...de numerosos conventos marcheneros... ...en algunos de los cuales... ...reposan restos... ...de algunos duques... ...y de sus familiares... ...como en el de Santo Domingo... ...o San Agustín... ...otros señores de Marchena... ...reposan en diferentes lugares... ...entre ellos Madrid... ...y el Panteón de Sevillanos... ...y las industrias de Sevilla... ...el largo periodo de desmantelamiento... ...y abandono... ...durante casi siglo y medio... ...ha provocado que la situación actual... ...sea lamentable... ...muchas obras de arte... ...desaparecieron del Palacio... ...porque las trasladaron a Madrid... ...y a Sevilla... ...entre ellas... ...las magníficas series de tapices... ...y de pintura... ...tapices como la historia de Ciro... ...u otros de la serie de Rubens... ...similares... ...a los que se conservan... ...en el Monasterio de las Descalzas Reales... ...en Madrid... ...o en el Palacio de la Granja... ...de San Idelfonso... ...de Segovia... ...pinturas del Greco... ...Ribera y Murillo... ...pero fue raíz de la quiebra... ...de la Casa de Osuna... ...que había heredado los bienes... ...de la Casa Ducal de Arcos... ...cuando la situación... ...se agravó de una manera definitiva... ...las más de 12.000 fanegas de tierras... ...en diferentes cortijos y azas de Marchena... ...salieron a subasta... ...las casas... ...y otras propiedades... ...igualmente... ...el propio Palacio Ducal... ...se fue convirtiendo... ...en un triste recuerdo... ...de lo que fue en otro tiempo... ...la zona noble... ...se fue desmantelando... ...así... ...entre otros... ...las yeserías... ...y el artesonado de la escalera... ...fueron adquiridos... ...por la Condesa de Lebrija... ...y hoy podemos contemplarlos... ...en su casa de la calle Cuna... ...en Sevilla... ...varias rejas de hierro forjado... ...se encuentran... ...en diversos edificios de Marchena... ...entre ellos... ...los de la casa de... ...la calle San Francisco 25... ...en el interior de ese mismo edificio... ...se encuentran varios tondos... ...de la misma procedencia... ...la propia puerta del Palacio Ducal... ...aquella que con tanto esmero... ...se construyó... ...y colocó... ...como homenaje... ...al héroe de la guerra de Granada... ...Rodrigo Ponce de León... ...desaparecerá... ...de su lugar original... ...el Marqués de la Vega de Inclán... ...compró en nombre de Alfonso XIII... ...la citada puerta... ...para colocarla en los jardines... ...del Real Alcázar de Sevilla... ...donde actualmente se encuentra... ...hay teorías... ...que hablan de que... ...William Randolph Hearst... ...estaba dispuesto a llevársela a Estados Unidos... ...para colocarla en su castillo de San Simeón... ...de California... ...la portada no llegó a exportarse... ...porque el Marqués de la Vega de Inclán... ...ejerció derecho de retracto... ...y amonó con dinero propio... ...lo que estaba dispuesto a pagar... ...el magnate norteamericano... ...el mismo solar del palacio... ...con la parte noble... ...sus jardines... ...toda la zona del portillo... ...y lo que conocemos como el parque... ...se fue vendiendo... ...y se ocupó bien como vivienda... ...bien como zona dedicada a la agricultura... ...o al cuidado de diferente tipo de ganado... ...material de obra... ...columnas... ...bloques de piedra... ...y vigas de madera... ...de las diferentes estancias... ...se han utilizado... ...o reutilizado... ...durante siglo y medio... ...fuera del propio palacio... ...o en zonas del mismo... ...como por ejemplo... ...en la construcción de la Plaza de Toros... ...a principios del siglo XX... ...en la actual... ...esplanada de Santa María... ...repartidos por diferentes iglesias... ...y conventos de Marchena... ...se encuentran numerosas piezas... ...y obras... ...que demuestran el protectorado... ...que ejercía la casa ducal con ellos... ...así como otros objetos... ...que pertenecieron... ...al propio palacio... ...en el convento de San Andrés... ...la imagen de San Andrés... ...que preside el ático del altar mayor... ...dos crucificados de marfil... ...un cuadro de la Anunciación... ...atribuido a Murillo... ...Virgen de Malinas... ...Virgen de Trapani... ...Piedad atribuida a Luis de Morales... ...Jesús Nazareno del mismo autor... ...pintura sobre Pizarra de San Andrés... ...atribuido a Francisco Pacheco... ...Alegorea del buen pastor tallada en marfil... ...conocido como el Risco... ...talla de San Antonio también en marfil... ...escudo de la casa ducal... ...en madera dorada y policromada... ...así como un libro... ...del siglo XVII... ...sobre Sor María de la Antigua... ...entre otros. En el convento de Santa Isabel... ...la Virgen de la Concepción... ...conocida en palacio como Ama del Cuarto... ...el propio altar mayor de la iglesia... ...donde se representan, entre otras... ...dos pinturas del pintor Juan de Roelas... ...de San Rodrigo y San Luis de los Franceses... ...cuyas caras... ...son las de los duques... ...Don Rodrigo y Don Luis Cristóbal Ponce de León... ...varios cuadros flamencos... ...una pintura de la Virgen con el niño... ...sobre la puerta del Sagrario... ...una talla de la Inmaculada de Alonso Cano... ...una pintura... ...sobre tabla del ex seomo... ...de Juan de Juanes... ...además... ...un espejo de la época que estuvo en palacio... ...una Virgen de Belén... ...copia exacta de la obra de José de Rivera... ...que se encuentra en el Museo de Arte de Filadelfia... ...dos arquetas... ...de estilo Namban... ...con incustaciones en nácar... ...un cuadro con la imagen de San Ignacio... ...posiblemente... ...del pintor Sánchez Coello... ...en la parroquia de San Sebastián... ...relicario... ...cuadro ex voto... ...sin mirar a otros... ...que se encuentran en San Agustín... ...en San Juan... ...y en Santa María de la Mota... ...entre otras piezas... ...en el convento de San Agustín... ...el sarcófago de Don Manuel Ponce de León... ...un cuadro del fraile capuchino San Félix Cantalicio... ...y otro de San Agustín... ...en la parroquia de San Juan... ...numerosas piezas de orfebrería... ...pinturas como la de la Anunciación de Vasco Pereira... ...u... ...una adoración de los reyes sobre lámina de cobre... ...tallas como la Inmaculada de Pedro de Mena... ...o la cabeza de San Juan Bautista en Alabastro... ...obra de Nicolás Cordier, entre otras... ...en la iglesia de Santo Domingo... ...el propio altar mayor... ...los escudos ducales tanto en el retablo... ...como los paños de azulejos... ...y en el propio cancel de la iglesia... ...una pintura de la creación de la Inmaculada... ...procedente de Nápoles... ...en San Miguel... ...cruz de altar en madera... ...con incrustaciones de naca... ...procedente del convento de Santa Eulalia... ...o Santa Olalla... ...en la capilla de la Milagrosa... ...también se representan los escudos ducales... ...sobre el altar mayor... ...así como dos cuadros... ...uno de la piedad... ...y otro de Santa Gertrudis... ...en el Museo de Bellas Artes de Sevilla... ...el cuadro de la Virgen de la Sopa... ...atribuida al taller de Gerard David... ...que fue adquirida por el Estado... ...al Convento de la Purísima Concepción de Marchena... ...en 1971... ...como consecuencia de todo lo anterior... ...hoy sólo nos queda en pie... ...de manera completa... ...la Iglesia de Santa María de la Mota... ...y el Convento de Franciscanas Clarisas... ...conocido por Santa María la Chica... ...en ambos recintos religiosos... ...sí que se conservan importantísimas obras... ...y piezas... ...que son muestra de aquel esplendor... ...en la Iglesia de Santa María de la Mota... ...es evidente el mecenazgo de la Casa Ducal... ...en todo el edificio... ...ya que era la Iglesia... ...donde asistían a los oficios religiosos... ...todos los residentes del Palacio... ...en casi todas las estancias... ...encontramos escudos... ...y símbolos relacionados con la familia... ...así como imágenes devocionales... ...como la propia Virgen de la Soledad... ...que todavía se venera en esta Iglesia... ...santa María la Chica... ...atesora una colección de más de 500 grabados... ...que decora las paredes y arcos de la Iglesia... ...y el coro del convento... ...además... ...conserva tallas, pinturas, piezas de orfebrería... ...muebles, libros... ...y una importantísima documentación y elementos... ...que pertenecieron a diferentes duques y duquesas... ...en la exposición... ...que ha realizado a Cupamar... ...se exponen... ...un gran número de obras y piezas... ...procedentes... ...de lo que custodian las franciscanas clarisas... ...y de lo que se encuentra disperso en diferentes iglesias... ...y conventos de Marchena. ¡Gracias por ver el video!